...con el viento Tiene la intensidad de tus ojos Queda más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que en día verás los ojos Y apreciará los tonos más rojos que ofrece el cielo Entre las sombras de amor Tú eres el mayor destello Caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Y yo caballo, caballo No es culpa